Hola, me llamo Juan José, soy el búho sabio en la actividad que vamos a hacer el día de hoy y el nombre titulado de lo que vamos a hacer se llama El Bosque de las Emociones. El Bosque de las Emociones es una obra que intenta explorar las emociones de cada niño y poder tipificarlas de tal manera que ellos entiendan de qué se trata cada emoción y que el público, incluyendo sus mismos padres, entiendan las emociones que ellos viven día a día. Los niños y las niñas que vienen aquí, sus mamás son señoras que trabajan de forma permanente en el mercado, o sea que tienen un tramo o trabajan de forma ambulatoria. Para nosotros el arte es un eje que complementa todos los procesos para prevención de la violencia. Con el teatro, ¿qué es lo que persiguimos? Que los niños puedan expresar sus emociones, sus sentimientos y crear espacios seguros para ellos. Ahorita les vamos a mostrar a ustedes los personajes de la obra, tanto niñas como varones. Flor Feliz, ella es Emma, Hojita Tímida, Ramita Enojada y Arbol Amigo, nada más que no tiene ahorita su disfraz. Me gusta esta obra porque no hay un personaje principal, todos son los personajes principales porque son las emociones, ¿verdad? Muy, 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 muy bien, me encantó. Gracias. De hecho me he sentido muy alegre y me gusta, me gusta en el círculo que estoy. Yo por cualquier cosa me encendía rápido en el ojo, ahora ya no. Siempre estaré aquí Emma, recuerda, las emociones son parte importante de ti y debes aceptarlas tal y como son. Gracias. 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 Gracias por ver el video.